Un día como hoy, 10 de mayo, un hombre se comprometió a una tarea que se convirtió en una obra de arte invaluable. Fue 10 de mayo de 1508. Miguel Ángel firmó el contrato para pintar la Capilla Sixtina. Pero pues, yo creo que ni se imaginó que ese día señalado en la historia del arte mundial, estaba aceptando convertirse en el artífice de una obra para que quedara en la bóveda de la Capilla Sixtina. Cuando el Papa expuso a Miguel Ángel que quería que el techo tuviera motivos de los 12 apóstoles, la respuesta del pintor fue tajante. Él sería quien decidiría el motivo a pintar. Y pues el Papa tuvo que doblar la manita, tuvo que aceptar sabiendo de la magia de la mano del pintor. Año y medio tardó Miguel Ángel en hacer un boceto, a pesar de que lo comenzó aquel mismo año, en 1508, cuando lo tuvo entre sus manos se dio cuenta de la belleza y magnificencia de la obra. Las relaciones entre el Papa y el pintor estaban muy tensas. Miguel Ángel decidió dejarlo un día y se marchó a Florencia para trabajar para los Médicis. Pero también allá se peleó y tuvo que volver a Roma. Y parece que los caracteres de ambos se reseñan en los relatos de los de aquella época, diciendo que saltaban chispas. Como el monjulio segundo era el Papa, que era un Papa guerrero. Salía de armadura y todo a combatir. Lo tenía vigilado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le preguntaba al que cuidaba la parroquia. Hoy no vino, le reportaban. Hoy vino, estuvo un ratito y se fue. Hoy vino y estuvo acostado y se durmió toda la tarde. Porque no hacía nada, todo el primer año no hacía nada. Porque él decía que andaba buscando las caras. Y no encontraba, creo que a Judas. Decía, es que no encuentro a Judas, no encuentro a Judas. Y con ese pretexto se la llevó muchos años. Pero es que tampoco él sabía qué hacer. Era una técnica que él no dominaba. Y cuando le dieron el encargo dijo, pues sí le entro. Pero no tenía la menor idea de cómo se hacía eso. La vocación de Miguel Ángel era de escultor. Y cuando le encargan la pintura de la Sixtina, él se enfurece, incluso huye de Roma. Y el Papa lo manda a atrapar y lo devuelve. Y le impone la pintura. Para esto tuvo que inventar, tuvo que construir una estructura interna. Que dicen que fue una maravilla de ingeniería. Porque tenía que trabajar agachado, a veces de espaldas. Y eso le provocó una serie de problemas físicos. Que le llevaron prácticamente a su final. ¿Cómo se llama la película? El Poder y la Gloria. El Poder y la Gloria. Que reseña precisamente los enfrentamientos que tuvieron ambos personajes. Rex Harrison nace del Papa. Y Charlton Heston nace del Miguel Ángel. Un día como hoy nace, en 1899, un tipo que se llama Fred Astaire, en los anales de la historia cinematográfica. Dicen que está calificado Fred Astaire como el más elegante bailarín de todos los tiempos, en maravillosas películas, que hablaron de la sofisticación y el glamour. Pues sí era tan elegante que impecable. Cada cabellito en su lugar. Y cada rayita de los trajes, perfecta. Decía que la gente lo paraba en la calle y le decía que se había nacido con el sombrero de copa. Sí, es que es una de sus obras más famosas. Hizo pareja con una rubia actriz, Ginger Rogers, volando a río. Aparecían como actores secundarios, pero su número musical llamó tanto la atención que les propusieron encabezar el reparto de La Alegre Divorciada. Y de ahí... Ahí hay un número musical de 18 minutos, que se la pasan bailando. Y suben escaleras, y bajan escaleras, así. ¿O es muy espectacular? No, es espectacular, es así, nótico. ¿Qué es su nombre? Tan bien que está y tan bonita que es la música. Sobre todo porque es un foro y sube en una escalera larga, 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 que no entiende uno cómo cupo en un foro. Sombrero de copa, ritmo loco. No, tuvieron muchas películas. Y después con Eleanor Powell en Melodía de Broadway, con Paulette Goddard en Al fin solos, con Rita Hayward, con algunos otros. Bing Crosby, por ejemplo, también trabajó con él. Convertido en un mito viviente, Fred Astaire nunca dejó de trabajar en el cine hasta muy cerca de su muerte. También estuvo con Sid Chariz, en Papacito Piernas Largas, con Leslie Carón, con Audrey Hepburn y con Debbie Reynolds. Pero sí dejó de trabajar. En los 40 se retiró. Y hicieron una carta a la Paramount con 10 mil firmas, que en aquel entonces era mucha gente, pidiéndole que volviera. Pero él no quería porque él tenía una academia de baile. Y se retiró uno o dos años. Y dejó de trabajar. También cuando se separa de Ginger Rogers, deja de trabajar, se va de la RKO a otra compañía y deja de trabajar un año, medio año. Entonces también está su otra gran pareja, Sid Chariz, que era una... unas piernas larguísimas, era más alta que él. También se atrevió con papeles dramáticos, como La Hora Final o El Coloso en Llamas. En una de estas películas fue nominado al Oscar como Mejor Actor Secundario. Esto era lo que bailaba Fred Astaire. La Hora Final o El Coloso en Llamas. 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 Faltó mencionar su mejor pareja. Un perchero. Ah, sí, es cierto. Baila en el techo, en las paredes y luego un día hace una serie de piruetas increíbles. Creo que matemáticas con el perchero ese. Y a todos les caía gordo por eso. Ensayaba y ensayaba y ensayaba y ensayaba y a todos lo odiaban. ¿Era perfeccionista? Sí, tenía obsesión. Es famoso su escena del cuarto móvil, un cuarto giratorio, donde él aprovecha para bailar en las paredes y en el techo. Cuando la cámara está fija en el cuarto, que gira, parece que él sube al techo y brinca en las paredes y todo. Pero lo que no es truco es el baile con el perchero. No, no, no es maravilloso. Y es increíble, extraordinario. No sé si lo haría 20 o 100 veces para que saliera perfecto tal como quedó. Porque además lo hacía todo en una toma. Les caía muy gordo a los directores porque él tenía muy claro lo que quería siempre. Baile solo, baile con pareja y baile en grupo. Una sola toma, todos los bailarines en la toma. Siempre, todas sus películas eran iguales en ese sentido, en las pedias.